¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas de vuelta. Muchas gracias por pasar. Mi nombre es Jasmín Silva y este es mi canal de YouTube. En Instagram, ustedes no conocen como Las Cocineras Metalleras. Soy en realidad La Cocinera Metallera porque soy yo nomás, pero bueno, vamos a cambiarnos el nombre de a poco, en algún minuto. Y bueno, el tema es que el día de hoy les quería hacer un video que llevo mucho tiempo pensando en postear de alguna manera que a ustedes les sirva. Pero, obviamente, esto no puede constituir recomendaciones nutricionales para nada. Esto es como mi experiencia con mis suplementos en mis años de veganismo. Así que, de eso se va a tratar el video del día de hoy. A los que no se han suscrito todavía, los invito desde ya a suscribirse. Vamos a seguir subiendo contenido de este tipo. Y pueden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba otro video. A ver, partamos. ¿Qué suplementos toma una vegana? Ya, yo soy vegana. Hace, yo creo que más de 15 años. Como que siempre pierdo la cuenta. O sea, como que yo, como que estos años para atrás, antes de redes sociales, como que cuesta tenerles la cuenta. Yo nunca me acuerdo cuánto fue. Exactamente. No es como que tengo un aniversario. Pero son más o menos los mismos años que llevo de profesional. Y son como 15. 17. ¿Cuántos años? Van a ser 16. Ay, viajazo. Ya. Ya. Partimos. Lo primero que yo, como vegana, tomo, ya me imagino que adivinaron, B12. Ya. Yo siempre, hace años, compro la marca Vegetology. Les voy a dejar todos los links abajo por si acá. Y la marca Vegetology es británica y es muy, pero muy barata. O sea, el frasco de 60 B12, de 1000 microgramos, vale 9 libras, o sea, 9 lucas. Y hay un 2 por 3. O sea, si compran 3 frascos, uno va gratis. Entonces pagan 18 lucas por 180 cápsulas, no cápsulas, comprimidos, de B12. Y esa de 1000, yo me la he tomado todos estos años, 2 veces por semana, sagradamente, mis niveles están buenos. Así que, funcionando. Esa es la recomendación que se ha dado hace años en sitios como Vegan Health o Nutrition Facts. Pero, en noviembre del 2020, Vegan Health cambió la recomendación a la de 1000, dijeron que ahora es 3 veces por semana. Entonces, yo me la he tomado lunes y viernes, sería ahora lunes, miércoles y viernes. Esa es una opción. Pero, ¿cómo se llama la otra? Ah, Nutrition Facts sigue recomendando 1000, 2 por semana. Entonces, ahí tienen que ver a quién le creen más. Y, ¿para qué hacer eso? En realidad, pueden tomar lo que quieran. Y si sus niveles van bien, sigan así. Y si sus niveles les van mal, pueden ahí hacer los ajustes que les recomienda su médico, según lo que estén tomando. Entonces, esta es cianocobalamina. La cianocobalamina es como la forma más común, corriente, más barata de B12. Y es la que más se recomienda, porque también es la que más se ha estudiado. Lamentablemente, no hay tantos datos de metilcobalamina o la otra, ¿cómo se llama? Adenocilcobalamina. No sé dónde va el acento español en esta palabra. Adenocilcobalamina. No hay tantos datos. Entonces, por ejemplo, si la dosis de B12 diaria va de 0 a 100 microgramos diarios, o si la tomo dos veces a la semana son 1.250, o si la tomo tres veces a la semana son 1.000 cada vez, o si la tomo una vez a la semana son 2.500, la dosis de metilcobalamina se cree, porque estamos seguros, que debería ser 1.000 microgramos diarios. O sea, es harto más, y es una vitamina que es harto más cara. Entonces, yo por eso siempre me he ido, por lo que es más barato, más sencillo, más cuidado. Porque para mí es lo que me da más confianza, y esa es la idea. Si yo me sienta con confianza, porque si bien yo me hago estudios médicos, pues yo tampoco voy así como al médico cada seis meses. O sea, voy una vez al año, y si mi examen es tan bueno, no voy en dos años más. Entonces, yo quiero que mi suplementación me acompañe, porque no quiero tener problemas de salud. Y la deficiencia de vitamina B12 pasa muy viola, no se nota. Sobre todo si son personas como relativamente sanas, que comen relativamente bien, que sería mi caso. Porque yo no soy tan sana, ni como tan bien, pero como que ando por ahí. Entonces, en ese caso, yo no me voy a dar cuenta si mis niveles van bajando. Y la verdad es que los niveles bajos crónicos tampoco son buenos. La idea es tener siempre un nivel como óptimo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son sus niveles? Vale, doctor. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Cuáles son nuestros niveles? Entonces, vamos al doctor, decimos que somos veganos, que estamos preocupados por ese tema, y nos hacemos ese examen. Y ahí vamos a saber el tiro cuánto tenemos. En Chile hay opciones, pero la lata, lo que a mí no me gusta particularmente, es que las opciones no son como comparables a lo que sale en Nutrition Packs, o Vegan Health, o en Ginecina, porque somos otro país. Entonces, tenemos otros productos con otras dosis. Y como yo no soy profesional de la salud, yo no estoy capacitada para decir, ok, esto equivale a esto a 12 de acá, o sea, no puedo hacer eso. No me siento en confianza para hacerlo, creo que sería súper irresponsable, no suelo hacerlo, se me ha dicho, bueno, recomendarlo y contarlo, o sea, ni siquiera recomendarlo, porque uno en realidad cuando está expuesto al mundo, solamente con decir que hace las cosas, a veces, eso pasa por recomendación, aunque no lo sea. Entonces, por eso, como que nunca he querido meterme mucho en eso, en lo que no me gustan las dosis chilenes que son en polvo, porque las dosis de estos lados son en pastillitas. Esta la trajo una amiga de España, y a ella se le había acabado la vitamina D, a mí se me había acabado la B12, así que hicimos cambalancha y ahí me pasó a usted, que es la de la marca Now, no sé si ven ahí, sí, sí, bueno, está como al revés, pero... Bueno, esta marca Now tiene B12 vegana y B12 no vegana, así que ojo en eso, y la trajo de España, ahí tienen un sabor a frutilla, no son de esas que se chupan en la boca, ni se disuelven, ni nada, lo intenté, no sé por eso, solamente tiene un buen sabor cuando se tragan. Las que he comprado, yo las de chiquitito, las de chiquitito, en un frasquito así chiquitito, esas se tragan y no tienen sabor a nada, es como sin pera ni gloria, y eso me lo he tomado dos veces por semana, pero ahora creo que voy a empezar a hacer los tres, porque lo bueno de la vitamina D y casi todas las B, es que son hidrosolubles, entonces si yo tomo mucho, lo hago pipi. Entonces es pipi más caro nomás, esa es la única diferencia. A diferencia de las vitaminas que son liposolubles, que si yo tomo mucho, se puede empezar a acumular en mi gas y como que genera toxicidad, y como ya, no es toxicante, ya. Dudo que nos pase eso con los niveles de vitamina D que manejamos en Chile en realidad, pero por si acaso, es bueno que lo sepan. Así que esa es la vitamina D12 que tomo hace, yo creo que ya, por más de cinco años, antiguamente tomaba otra, de una marca que se llamaba NutraBulk, que la recomendó Greger, porque era literal la B12 más barata del mundo, y uno compraba un frasco de mil unidades, de dos mil quinientos miligramos, y tomamos una vez a la semana, entonces eran mil semanas de B12 por una cantidad de vehícula plata, era muy poco, así como, no sé, cuarenta dólares y algo así, entonces yo lo que hacía, era separarlas en bolsitas, y muy a lo narcotraficante, estaba vendiendo esas bolsitas a los conocidos, y se empezó a correr la voz, y como que la gente desconocida también llegó a mí, y mucha gente me conocía en esa época, de narcotraficante de B12, B12 traficante. Me da poco vergüenza contar Laura, pero era justo necesario, y vendíamos como 5 lucas las 60 pastillas, que es como un año de B12 por 5 lucas, entonces era fantástico. Pero ya no las han hecho, de hecho de vez en cuando, siempre voy al sitio de NutraBulk, para ver si hay disponibles, y hace raro que no las tienen. Y eran tan ricas esas B12, las he hecho de menos, porque era una a la semana, y ya, ganan dos quinientos, y se tomó, era música. Así que esta es la B12 que estoy tomando, y seguimos con el otro, con su revento. Vitamina D, 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 esta es una vitamina D3, vegana, de dos mil quinientas, unidades internacionales, también la compro en Vegetology, valen como 12 libras, vienen 60, y obviamente tienen 2x3 también, entonces yo me puedo traer 3 frascos, por como 22 lucas, más es mío, pero como además compro de 12, me sale el envío gratis, entonces, de verdad que es súper conveniente, era, voy a ver un poco aquí, ya no es tan conveniente, bueno, esta es la vitamina que no obtendría naturalmente, pero es sol, pero, ¿yo cuándo me voy a soler? O sea, yo antes cuando vivía en Maipú, salía a las 6 de la mañana, a tomar el primer metro, de noche, y llegaba a las 7 de la tarde, de noche, y estaba todo el día en un subterráneo, en un hotel, en alguna conferencia, interpretando, y así era en gran parte de mis días, entonces, ¿cuándo voy a tomar sol? Y lo otro, en invierno uno tiene esto de piel expuesta, en verano uno muestra más piel, pero en invierno es tan poca la superficie de piel expuesta, que sería súper difícil, que uno se estuviera así como a las 12 del día, como con toda la cara el sol, sería súper difícil que genere los niveles, o sea, ¿quién es? ¿se dice generar? Haga los niveles necesarios de vitamina D que necesita, en el verano a veces uno podría, si está así como harto el sol, así como guata pelada, bikini, qué sé yo, podrían hacer suficiente para aguantar el invierno, pero el tema está en que una también se cuida del sol por el tema del cáncer de piel, y por la vejez y el envejecimiento de la piel, entonces yo ocupo un bloqueador siempre, toda la vida, como que el bloqueador es como una cuestión que he estado conmigo, de que tengo memoria. Mi mamá, como es cumbetóloga, me dijo desde chica, así como, no te expongas al sol, siempre compro el bloqueador, y todo eso, entonces como que lo tengo ya, como de verdad es algo que hago inconsciente, ni siquiera me doy cuenta, me he hecho un bloqueador, siempre, 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 porque me traumatizaron desde pequeña, manténgo marcha en la calle, así que, esa es la realidad, y es por eso que nunca me he expuesto mucho al sol, no sé, o sea, no tengo recuerdos de haber tomado sol sin bloqueador, eso significa que en ninguna de esas oportunidades, donde las pocas oportunidades que yo tomaba sol, lo hacía de complicado, entonces igual no producir vitamina B, ese es el tema, cuando uno tiene bloqueador, no está solucionando vitamina B, se me pierde, se me pierde, se me pierde el agua, entonces, por eso es como necesario, consumirlo de alguna otra manera, mira, mucha gente lo consume a través de su dieta, la vitamina B, o sea, le da la etiqueta, como que vienen hartas cosas fortificadas, por lo general, pero vienen dosis chiquititas, entonces, ahí va a depender, cuántas dosis estoy consumiendo, según cuánto de ese alimento fortificado tenga, en mi día, y cuántos otros alimentos fortificados tengo, pero con los años, yo cada vez estoy comiendo menos procesado, o sea, es un camino largo, porque yo comía, yo porque no voy nada a comer mucho, ahora estoy comiendo cada vez menos, entonces, como que ha sido un, una vida menos, entonces, vamos a bajar, entonces, ahí yo me di cuenta, dije, quizás, podría estar consumiendo poca vitamina B, y empecé a tomar, porque sí, porque era lo que recomendaba, vegan health, en esa época, yo no quería gastar plata, o sea, lo más que no quería, yo no tenía plata, para comprarse el suplemento, ahora es para comprar la de 12, pero dije, así como, igual podría ser, porque como que los síntomas que mencionan, igual como que me identifican, y si ustedes se pegan una vuelta por Google, busquen, síntomas de deficiencia vitamina B, y van a quechar, que son cosas que pasan superpiladas, como por otras cosas, una es como, falta de ánimo, sueño, como síntomas similares, a la depresión, y así como, sería que toda mi vida, tuve deficiencia vitamina B, que tuve deficiencia, poste todo, entonces, yo la empecé a tomar, un invierno, dije ya, vamos a la experimento, voy a tomarla todos los días, lo que se recomienda, eran 2000 diarios, esto trae 2500, pero dije ya, supongamos, o sea, yo la experimento conmigo misma, y lo hice para callado, y nadie supo, ¿no? ¿no sé? porque es como un poco responsable, de hacer esas cosas, sin supervisión médica, pero es una irresponsable, así que ya, entonces, tomé todos los días, vitamina D3, de 2500, hasta acabar este fresquito, o sea, 60 días seguidos, y nunca en la vida, había tenido, un invierno tan on fire, como que, yo toda la vida, he dormido, todo el día en invierno, o sea, como que yo me levanto, tomo desayuno, hago ejercicio, como que me doy una vuelta, y me apuesto, a ver Netflix, como que veo, 15 minutos, que me quedo dormida, después despierto, así como para tomar 11, o para almorzar, como a las 7 de la tarde, y mi última comida al día, y me cuestionó, entonces, todo el día acostada, también porque vivía en Maiku, y Maiku súper helado, y mi casa era horrorosamente, o sea, una casa más helada que esa, entonces, tampoco he tenido, como mucha motivación, para estar afuera de la casa, o sea, de la cama, así como si no hacer nada, pero ese invierno, de verdad, que estaba on fire, hacía cosas, tenía idea, como que tenía ganas de vivir, y eso, que era pleno invierno, que me carga el invierno, que es muy oscuro, o sea, quizás nunca fui floja, quizás siempre fue, falta vitamina B, así que, no lo sé, pero, cuestionaselo, y los exámenes, que uno se puede hacer, una vez al año, cuando se hace su chequeo médico, porque, una debería hacerse un chequeo médico, todos los años, sea vegana o no, esa es la idea, o sea, todos los años, como un, dependiendo de cómo te salgan, como que si los exámenes, te salieron así, como un 7 en todo, que, aprobaste con notas altísimas, yo ahí, como que espero dos años, más, pero, cuando los exámenes, que se le hace conmigo, guateados, por el final, tu médico tratante, te va a decir como, ya, vuelven 6 meses, con los mismos exámenes, porque quiero ver cómo va, y después de que sigas, estas indicaciones, entonces, uno debería estar haciendo eso, regularmente, por la mayoría de la gente, y no lo hace, por lo que he cachado, y ahora, se está pidiendo también, el examen de vitamina B, porque esta cuestión es una epidemia, o sea, antes era una cuestión, de los países nórdicos, donde, era tanta la gente, con problemas de depresión, que estaba asociada, falta vitamina B, que como que el gobierno, les regala la vitamina B allá, no la vegana, para que la tomen, pero, el problema es que acá, nosotros decimos, ah, somos latidos, tenemos sol, y la cuestión, pero, no es el caso, o sea, la mayoría de nosotros, estamos todo el día, adentro, y cuando salimos, salimos con ropa, con manga larga, nos protegimos del sol, o sea, es poca la gente, que tiene como la, la suerte, de poder tomar sol, y en realidad, yo ni siquiera, no cuesta, sino tan bacán, porque como que no me gusta, porque el tema, del enriquecimiento de la piel, y es poca la gente, actualmente, cada vez menos la gente, que está trabajando, fuera, o sea, antes eran los maestros, la construcción, el ejemplo, la persona que se solea, todo el verano, y ahora no, como ustedes lo han visto, les tengo como, tapado un bloqueador, y con ropa UV, porque, el sol igual es dañino, puede provocar cáncer a la piel, entonces, por ese tema, como que cada vez, se está haciendo más difícil, que la gente común y corriente, tenga buenos niveles, de vitamina D, y se está haciendo, o sea, es una percepción mía, en realidad, se está haciendo más rutinario, que les pidan el examen de la vez, porque de hecho, yo cuando lo pedí la primera vez, el doctor no sabía, lo que estaba pidiendo, así como, pero, ¿qué es pedir la vez? ¿no? ¿qué es esa pelina, de chile, de moregita, yo te veo súper saludable, así como que, pero no puedo tomar el examen de la vitamina D, y el médico así como, ¿por qué? y no me lo quisieron hacer, pero ahora yo me fijaba, que amigos que no son veganos, van al médico, y les piden el examen, así que creo que, las cosas están cambiando, entonces, creo que ahora, ya se está haciendo más común, que quizás, la deficiencia de vitamina B, nos ha llegado, así como nos ha llegado la urbanización, a Chile, y es muy probable, que cada vez sea más común, que nos pidan el examen de vitamina B, cuando volvemos al médico, lo que es bueno, porque, los bajos niveles de vitamina B, están en sociedad con un montón de problemas, entonces, como que no es como, no es como la B12, que cuando uno tiene una deficiencia, como que toma B12, y se le quita el tiro, o sea, siempre cuando no hayas tenido, como daño neurológico, como que la deficiencia de vitamina B, como que a la larga, igual puede causar problemas graves, a pesar de los tipo de dosis, no sé, no me acuerdo, pero eran como por historias de terror, Vegan Health, tiene como un apartado de historias de terror, para leer de casos, estudios de casos, de gente con deficiencias extremas, de algún tipo de vitamina, y la vitamina B, es una deficiencia súper grave, sobre todo, en los niños chicos, porque los niños chicos que son morenos, y que eran veganos, en Inglaterra, que tenían cero sol, y además, por ser morenos, menos posibilidad de producir sol, porque, mientras más blanca la piel, más rápido produce B, y mientras más oscura, más lento, había un estudio de casos, de niños, creo que eran indios, así como de raza india, que vivían en Londres, o en Inglaterra, o algo así, o sea, con eso recto, así como parafraseando, lo voy a buscar, y se lo voy a dejar limpio, y los niños desarrollaron, esta enfermedad, que es como súper antigua, raquitismo, raquitismo, que es cuando los huesos, como que se arquean, por si falta vitamina D, es terrible, si lo piensan, porque, o sea, es una enfermedad, que ya no se veía, y se estaba viendo, hay niños paganos, morenitos, que vivían en lugares, menos soleados, entonces, imagínense como es la situación ahora, cachai, los niños están así como más encerrados, porque estamos en pandemia, y no tienen por dónde asolearse, y si no están consumiendo vitamina B, es súper grave, y las mamás embarazadas, lo mismo, así que por favor, o sea, yo trato de meter el cubo, con estas historias, pero no me crean, a mí, lean en Vegan Health, hay montones de estudios de casos, de personas con deficiencias severas, y, no sé, con problemas graves, a partir de una deficiencia severa, de vitamina B, así que eso, tomen su vitamina B, háganme caso, no, mentira, lo mejor que pueden hacer a veces, si no me acrían a mí, no me tienen que acrían a mí, vayan al médico, y pidan el examen, y vean en cuánto les sale, mi hermana, me da la tesis de mi hermana, en esta situación, no en general, tuve una deficiencia de vitamina B, súper severa, hace años, yo creo que fue hace como 5 años, y de B12 también, yo así como, casi a ver, ya a mi hermana le pasaba las vitaminas, y no siempre se las tomaba, entonces, estoy como, me estoy hondo, y le dije, ya, ahora te va a tocar, hacer lo que te digan, porque ya, como que perdiste tu, independencia, a tomar tus decisiones, porque ya, hablan más rápido, ahí mi hermana se tuvo que pinchar, y mi hermana, no tiene terror a la inyección, y se tuvo que pinchar, no te voy a dar, 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 ir a tomar los exámenes de nuevo, ver cómo salió la exámena, y volver a pincharse, hasta que la dieron de alto, del tema de la B12, y la vitamina D, y la receta de la mamá, quien era vegana, mi hermana es vegana, y yo le dije, así como, nada que hacer, o sea, trae con una deficiencia, que es severa, y no hay ninguna alternativa vegana, para sacarte de esa deficiencia, o sea, el tema es grave, y a tu médico, le importa mucho más, que te mejorí, y no tengas problemas, a la larga por esto, que tú seas vegana, y que te moleste, que cubre esa vitamina, o sea, ya perdiste tu libertad, entonces, para mí se trata de eso, como el tema de las vitaminas, como poder conservar, mi toma de decisiones, y poder hacerme cargo a mis cosas, sin que, deje yo las cosas, y alguien me tenga que decir, que hacer, como que me tenga que hacer, entonces, eso le pasó hace años, y el problema, es que mi hermano, no tendría la examen, y este año, la examen le salieron igual, su nivel de vitamina D, estaba en, la primera vez, estaba en 6, 6, 6, es muy bajo, el mínimo es como 20, y lo tuve que subir, hacia punta de, tomar estas, estas mega dosis, y hacerse examen, o otra mega dosis, hasta la gran alta, y ahora de nuevo, estaba en 9, que es un nivel, pésimo, 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 entonces, básicamente, lo que mi hermana hizo, como que tomó, yo lo, ahora que lo pienso, yo el año pasado, le regalé, le pasé 6 de estos trastos, ¿dónde están? ¿por qué no se los está tomando? Ya, me quedo de hacer esto, ¿por qué yo mandé a pedir estas vitaminas? Y le pregunté, y le pregunté si acaso quería, y me dijo que sí, no se las había tomado, porque como ha terminado el T9, lo voy a decir, capaz que ni siquiera se haya acordado que la tiene, bueno, ha sido un año difícil para comer, ya, eso sería todo con la vitamina D, yo sé que vio pa' largo, pero bueno, último, pero no por ello menos importante, es que tomo, es un suplemento de omega 3, que es EPA y DHA, ¿cuánto trae esta cosa? Excelente, no solo estoy excelente, sino que estoy encandilada, porque ahí hay una luz, y estoy así, pero súper encandilada, haciendo este video, así que, si de repente ven como que mis ojos, como que no están muy, muy a la cámara, es por eso como que estoy así, súper encandilada, ya, entonces, tiene de EPA, 300 miligramos, y de DHA, 500 miligramos, además tiene 5 microgramos, o 200 monedas internacionales, de vitamina D3, vegana, y esto es de la marca Vegetology, esto es más caro, sale como, 17 lucas, 17 lucas cada uno, también tiene el 2 por 3, entonces, yo lo tomo, pese a que la evidencia, no es como tan decisiva, porque por ejemplo, la evidencia de la B12 es irrefutable, la vitamina D también irrefutable, la dosis está un poco peleada, pero, como que van todos en la misma dirección, pero, en este tipo de cosas, no está como tan, decidida la cosa, entonces, yo por eso prefiero, irme a la segura, y siempre asegurada, nunca inasegurada, y prefiero tomármelo igual, no es como, el suplemento, que voy a priorizar, yo jamás, o sea, si tengo solamente, 30 lucas, para comprar suplementos, obvio que voy a comprar, de 12 y de primero, y si me sobra plata, voy a comprar este, pero igual, siento que es bueno, o sea, no está de más, como que, en cantidad excesiva, no está de más, no me puede hacer mal, y en el peor de los casos, me hace bien, entonces, si en el peor de los casos, me hace bien, y gasté toda esta plata, todos estos años, como que siento que es algo, de lo que no me podría arrepentir, entonces, yo a veces, cuando tengo una decisión, que no sé cómo tomar, lo que hago es como, saltar en el futuro, entonces, digo, ya, si en 10 años más, alguien me dice, que no servía de nada, tomar esta cuestión, y yo la estuve tomando, y gastando lo que vale, me arrepentiría, y como que digo, o sea, es que no, como que no me molesta, no es algo así como, de lo que me vaya a arrepentir, es mi vejez, o sea, yo no veo que en mi lecho de muerte, me vaya a arrepentir, de haber comprado BHA, y estar teniendo estos taquitos, y reciclándoles, no sé, como que, siento que es algo, que no está de más, entonces, yo prefiero, irme con la evidencia, que apunta a que, sí, quizás sería buena idea, que uno como vegano, tomara esto, no por el corazón, sino que por la salud, de nuestro cerebro, de mi cerebro, pero, como por ejemplo, tengo sobrepeso, si no estamos, como a dieta, o no como a dieta, si me recomiendo mejor, entonces, es una de las tantas cosas, que no puede ayudar, para, se supone, tener mejor salud cerebral, una de las tantas, entonces, por eso, yo prefiero tomarlo, pero obviamente, esta es mi decisión, y tú le puedes contar, a dos personas, que hayan leído la misma evidencia, y una te va a decir que sí, y otra te va a decir que no, y es normal, como que está súper pelea la cancha, y ha pasado de un lado, a otro la pelota, o sea, como que en una época, Jack Norris decía que sí, después dijeron, sabes que mejor no, porque no se me fue nada, porque en ese momento, estábamos pensando en el corazón, y después salió la evidencia, acerca del cerebro, y fue como chuta, parece que en realidad, siempre fue un cipo, entonces, yo como vi toda esa, esa, ese ir y venir de la información, porque así es la evidencia científica, o sea, a veces te dice una cosa, y el otro día, como que te enteras que no era así, no es la gran cosa, no es que estar resentido, con la evidencia tampoco, entonces, cuando yo caché, que iba que sí, y que no, y que sí, y que no, dije, pucha, probablemente, cuando sepamos de verdad que sí, ya va a ser demasiado tarde, y es por eso que yo dije, mejor la tomo, y no me hago más atado, así que eso sería, mi último suplemento, y con eso, les quiero contar una cosita, hay algo, que yo acabo de hacer acá, y es contarles, mi experiencia, mi experiencia, cuando yo se las cuento a ustedes, se podría considerar, como experiencia, ¿cómo se dice?, evidencia anecdótica, cuando yo les cuento, por ejemplo, tomé vitamina D, y me dio menos sueño, eso es evidencia anecdótica, y la evidencia anecdótica, es eso, a mí me pasó tal cosa, cuando hice tal cosa, yo no estoy tomando en cuenta, nada más, o sea, hay un montón de otros factores, que yo no tengo la capacidad, de analizar, que probablemente, se me está leyendo, por encima, entonces, la evidencia anecdótica, es peligrosa, porque mucha gente, la confunde con evidencia científica, y no lo es, no tiene nada que ver, entonces, este video es súper personal, es 100% evidencia anecdótica, para la evidencia científica, les dejo todos los links, abajo, y eso, espero que los inspire, haya el médico, a hacerse exámenes, y a suplementarse, si son veganos, y lo otro, si no son veganos, y van en camino, creo que también es buena idea, hacer, suplementarse, porque a medida que empiezan a producir, su consumo de productos animales, estos nutrientes, igual van a empezar a bajar, entonces, no es la idea, llegar a niveles, catastróficos, por empezar a preocuparse, sino que es bueno, hacerse cargo, desde un principio, para ir al espacio, con ciertas personas, que después ya no se pueden hacer cargo, y se tienen que pichar, y tomar 40 mil exámenes, a la larga, puede ser peor, y yo creo que la peor situación, y el motivo por que estoy haciendo esto, es que yo me imagino, muchas veces, personas veganas, solas en la vida, yo cuando me hice vegano, no conocía a nadie más, solo a mi hermana, y estábamos juntas en esto, sin cachar nada, entonces, cuando uno está sola, como que tiene a todas las otras gente, en contra, opinando acerca del veganismo de uno, uy, no quiero hacerse una piso, y cuando a ti te pasa, lo que sea, si te atorciste un pie, viste, pues que eres vegana, te refieres, es que eres vegana, entonces, toda la gente siempre va a opinar, y el problema, es que cuando nos pasa algo de verdad, ahí todos, todos van a agarrar papá, para decirles que, por eso que nos enfermamos, y es por eso que deberíamos volver, a comer productos animales, y como que, mi idea acá, es empoderarlos a ustedes, para que ustedes se hagan cargo, de su salud, se hagan cargo, de su alimentación, de sus controles médicos, de su chequeo, para que estén bien, porque finalmente, cuando alguien va, y me convence, que no puedo ser vegana, porque no es lo más saludable, para mí, y termino comiendo, de nuevo productos animales, ¿quiénes son los que sufren? Ni yo, ni mi familia, son los animales, entonces, este canal, es para ayudar a los animales, para ayudarlos a ustedes, a mantenerse veganos, y a estar sanitos, y a hacerse carne, y a ser responsables, así que, espero que les haya gustado, el video de hoy, eso, es un video de otro formato, es más largo, es más veraniego, porque este es un vestido, en invierno, ¿sabes qué me preocupa eso? como que ahora lo pensaba, me puse este vestido, como que yo no tengo mucha ropa, en general, soy minimalista, y en invierno, ando como con dos poleros en el, y dije, carambolas, en invierno, me hace casi todos los videos, con la misma ropa, así que eso, y no es que queramos ropa, no me gusta la ropa, no me gustan las cosas, no me gusta tener poco, pero, bueno, eso quizás, este es más para otro video, cuéntenme en comentarios, si les sirvió esto, cuéntenme si me conocieron, en la época que era, B12 traficante, cuéntenme en comentarios, si les gustó el formato, si prefieren que esté sin lentes, para que no se me refleje, tanto la luz, que es un poquito molesto, y eso pues, muchísimas gracias, por haber venido, por haber pasado, gracias a quienes se han suscrito, ya a mi canal, y se pueden suscribir, si no lo han hecho, y activar la campanita, entonces da la campanita, para recibir notificaciones, cuando suba más videos, así que eso, besitos, nos vemos, y espero que te podamos ver, el canal, de la campanita,